Perdón, me atrasé un poco, pero bueno, problemas... ¿Qué pasa? Perdón, me atrasé un poco. Perdón, me atrasé un poco. No sé si eso se puede. Me había olvidado de eso. Ay, no, me voy a comer un mal. Ay, no, para. ¡Flay! Me pueden banear por eso. Perdón a la gente de Twitch. Pará, perdón. Perdón. Perdón a la gente de Twitch. Ay, pará. Paren. Ah, listo. Me dijo que no. Listo. Perfecto. Sigamos viendo. Perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Victor died pure Nobody could say the opposite No, 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 no No, 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 no Su salud es formidable No, 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 no Feliciano Perdón Espere Tome Acabas de darle pan a este hombre para matar su hambre del día Pero tu caridad aumenta su debilidad, Laura Y este no es tiempo para débiles Si el día o en la noche ¿Para qué desperdiciar el pan entonces? ¿Para qué desperdiciar el pan entonces? Adelante ¿Qué hizo? ¡Uuuh! ¡Qué uniforme más elegante! Mi madre me dijo que me veía mucho más profesional Por eso me lo hizo Fue muy amoroso de su parte Ella dice que aún en tiempos difíciles hay que hacer crecer el negocio Ese es un pensamiento muy inteligente ¿No cree que me veo tonto? Se le ve agradable Mi madre estará muy orgullosa cuando le cuente lo que usted me acaba de decir Usted debe confiar en ella Una madre nunca miente Laura Laura, Laura Desde lejos tu blanca aura brillante En la noche oscura Soñarte es mi locura ¿Laura? 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 ¿Qué pasa? ¿Y tú? La próxima vez Betty que entre sin avisar alguna de las dos se va a morir de un susto ¡Más hermosa! Hermosa Me alegra que te animes a mostrar tu panse Gracias Betty ¿Tomamos un té? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sigue ahí? Está bien. Venga. Hoy mismo voy para allá. Muchas gracias. Presten atención. Sí, desmuteé el micrófono a propósito. Cada detalle importa. Ya. Su trabajo ha sido de gran ayuda para nuestra causa. Entregue este último maletín y su nombre pasará a formar parte de esa lista de héroes que hicieron grande a nuestra nación. ¡Gracias! 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 ¿Hay anuncio? Perdón, tipo por arruinar el momento Pero hay anuncio Ahora vamos a preguntar a Flay Amiga, hay anuncios Anuncio están diciendo Para mí no Qué raro Bueno, bueno Aprovecho esta pausa para decirles No puedo saber los subtítulos Que ahí leí un par Es la versión que me dieron Presten atención Porque cada cosa que pasa Tipo Bueno, nada Eso, nada Presten atención Queda el cardenal Me gusta observarlas En cuanto veo una Me paro a mirar en qué momento de su vida está Observarlas Conocerlas Y matarlas No 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 No, no podría matar nunca un ave Matar por necesidad Es una cosa Pero matar un ave En su hábitat Sin que le haya hecho mal a nadie ¿Quién puede celebrar Si no le hace mal a nadie? Bueno, pero En la naturaleza La muerte es parte de todos los días ¿No? ¿Hoy no era tu día libre? Sí Pero Trocero me pidió cambiarlo Porque Tenía una diligencia ¿Quién puede celebrar ¿Quién puede celebrar Un cardenal? Un cardenal ¿Qué pasó? Tenemos que irnos Un tago de ropa Lo mínimo Rápido El bandoneón de tu abuelo ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes todas ahí Te lo apito ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? No me gusta nada ese sujeto, nada. Difícil que alguien cumpla con tus expectativas. No fue claro cuando le preguntamos a qué se dedicaba. Puede ser peligroso. No, no le vamos a arrendar la casa. Víctor, su mujer está embarazada como yo. No voy a dejarlo sin hogar. Yo. Es muy divertido ver sus reacciones, boludo. Posta. Me encanta que estén comentando todo y yo leyéndolos. Los amo. Hola, ¿cómo le va? Gusto verla, señora. ¿Vino a preparar la casa o finalmente se va a quedar? Nos quedamos. Si necesita algo, no duden en avisarme. No, gracias. Aunque... Mi mujer está algo delicada, sería de gran ayuda algunas provisiones. Ah, sí, claro. Dígame lo que necesita. Qué hermosa esposa tiene. Lo felicito. Muchas gracias. ¿De cuánto tiempo está? Casi cinco meses. Y necesita descansar. Gracias por su ofrecimiento. Todavía no me dijo lo que necesita. Leche, huevo, un poco de harina y esas cosas. No se preocupe, yo me encargo. Muchas gracias. ¿Sí? El auto no llegó a destino. ¿Me caigo? O sea que se chorió el maletín, digamos, ¿no? Por si no entendieron. Con todo el... Con toda la pasta. Señora Laura Garland. Mi nombre es Pedro Sommer. Soy el inspector de Sanidad y Moralidad de la zona. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Podría invitarme a pasar? Adelante. Ay, perdón, me estoy riendo por lo que están poniendo en el chat. Son muy tarados, boludo. Los amo. La muerte de su marido fue en abril de este año. Justo cuando empezaba a completar la familia. Una casa hermosa, una bella esposa. Señora Garland, ¿de dónde provienen sus ingresos actuales? Yo mirando la que me gusta. Provienen de una cierta renta que dejó mi padre como... Y además de esas rentas, cobra una pensión por viudez. ¿De eso se trata esta visita? ¿Podría decirme la fecha de confirmación de su embarazo? No entiendo cómo designan a un funcionario para indagar a la viuda de un hombre que murió en servicio. No se trata de indagar, señora. Se trata de completar datos necesarios. Fue un mes después del fallecimiento de mi marido. Yo me enteré que estaba embarazada de dos meses. En realidad era una confirmación porque era un embarazo buscado. ¿Y tiene aquí el acta médica? No, eso está en mi historia clínica. La tiene el médico que la redactó. Las formas deben ser conservadas para que usted pueda seguir recibiendo la pensión. La próxima vez que vaya a ver a mi médico, le pido el documento y se lo hago llegar. Esta casa es amplia, ¿verdad? Qué pesado. Parece más de lo que es. Sin embargo, conforme a los planos que estuvimos observando, en un tiempo, esta casa y la de al lado eran una sola. Eso fue hace mucho tiempo. Mi padre lo hizo para que yo viviera cerca. ¿Tengo entendido que no está ocupada en su totalidad? No. Permítame explicarle, señora Garland. Con el país en estado de emergencia, el gobierno ha decidido disponer de las viviendas desocupadas. Si no lo hace en un plazo de 60 días, nosotros designaremos a quién instalar allí y usted ya no podrá oponerse. Gracias, señora Garland. Cuántas cosas hermosas. ¿Habías estado antes acá? Sí, pero solo por trabajo. Ah, qué sorpresa. Buenas tardes. Es que no estoy trabajando. Esto es un obsequio. Doble nata. ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí. Quisiera hacerle una consulta. Quisiera vivir solo. Ajá. Lo hablé con mi madre y a ella le parece bien. Pensamos en la casa de aquí, al lado suyo. Si yo viviera aquí, podría cuidarla a usted cuando nazca el bebé. Mi madre estaría encantada de que yo viviera aquí, aquí al lado. Lo que pasa es que la propiedad de al lado está en tan mal estado que para mí sería mucha más ganancia demolerla que intentar repararla. Ah, comprendo. Pero no se preocupe que si yo me llego a enterar de alguna propiedad en renta, le aviso. Ah, sí, sí. Se lo agradecería. Bueno. ¿Algo más? Capa. Nos estaba curiendo. Capa. ¿Cómo? ¡Suscríbete! Un cardenal. Habías estado antes acá. ¿Se mueve? Como una mariposa. Difícil sentir una mariposa envuelta en carne, ¿no? No tiene sentido lo que estás haciendo, Laura. Basta. Lo piadoso sería abortar. Víctor. ¡Víctor! Gran idea, Víctor. ¿Estás bien? ¿Vale mucho el oro? ¿Me estás escuchando? ¿Puedes hacer algo más importante? No. ¡Necesito estar tranquilo! No. ¿Puedes hacer algo más importante? No. ¿No? ¿Ves un poquito tranquilo? ¿Cuánta vida hay? Son feos, ¿no? Siempre pensé que el oro puro era más lindo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Señora Laura, usted que tiene un bebé en su panza, las bombas y la maldad del mundo, ¿la asustan más? Las personas nos acostumbramos a todo. No, 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 no. Ay, perdón. Disculpe. Sí. ¿Conoce a este hombre? No, no lo conozco. Pero le voy a preguntar a mi marido. Gracias. Mi marido tampoco lo conoce. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Juan Piojo. Sí, no sé si Pedro me seguirá esperando. Sí. Complicadas las parturientas de hoy. Sí, cuidado. No me contaste nada de cómo salió tu cena de anoche. La carne me salió espantosa. Por favor. ¿Le pusiste ajo y tomillo como en mi receta? No, qué ajo no había y tomillo como en mi receta. Ahí está el detalle. Tengo una sorpresa para remedios. ¿Qué es? Te visito el domingo. El lunes, mejor. Cariños a la familia. María. 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 No, no, no. No, no, no. Lo que va a pasar es esto. Atiende a mi mujer estos meses hasta que nazca nuestro hijo. Cuando termine le voy a pagar una suma de dinero importante. Ni usted me conoce a mí, ni yo la conozco a usted. Ni se le ocurra gritar. Ahora vaya. Lávese la cara. Vamos a buscar un lugar donde pueda dormir. Hágase amiga de nadie. Tómese esto como si fueran vacaciones. Yo soy nadie. Muchas gracias, Laura. No sabía que estaba embarazada usted también. Disculpe, y nosotros molestándola. Sí, pero no se preocupe. Mi embarazo es por demás sano. Salude. Salude a la señora. Es mi hermana. Tiene algunos problemitas. Es para escuchar al bebé. ¿Cómo escucharlo? ¿Lo puedo escuchar yo también? ¿A no ser que tenga dotes circenses? La naturaleza es sabia y se resiste al exterminio. No sé si sabe, pero... la vecina del lado también está encinta. Y del mismo tiempo que usted, por lo que pude ver. ¿Qué linda coincidencia? ¿Y? ¿Se escucha? Sí, muy fuerte. Late el corazoncito. Vamos a hacer una pausa para... Es muy breve. Porque leí un par de comentarios diciendo No estoy entendiendo. Y es un poco difícil de entender. Así que les voy a... Para que no sigan sin entender y eso. Todo lo que ya pasó, obviamente. Si no es poilear. Muy brevemente les resumo. El chabón... Nadia soy yo. El esposo de Nadia tenía que entregar el maletín de oro a un lugar. ¿No? Se chorreó la plata. Como se chorreó la plata lo están buscando los oficiales. Entonces, se fue a mudar a una casa abandonada que es de esta, de Laura. Y se la está rentando. Y no... Claramente se está escondiendo, ¿no? De los guardias que lo están buscando porque se chorreó el oro. Y eso es todo. Bueno, y agarró a una... A la enfermera para que me asista en el parto. Y ya. Listo. Por si había alguien que no lo había entendido. A partir de ahora... Ah, eso. A partir de ahora la película se pone increíble. Lo paradójico de la guerra, Laura, es que cada jefe de asesinos hace bendecir su bandera e invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse al exterminio del prójimo. Que hace lo mismo. Oh, sweet love. Hear my voice. I love you. You love me. In my eyes you're safe, warm. I'm full of joy. Now I can see those, those pretty scars in your eyes. Deadly is love. Dios sabe que yo quise la paz. Dios sabe que yo quise la paz. ¿Laura? Laura? ¿Laura? 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 No me acuerdo de esa parte. A mí nunca me gustó esa señora. Siempre con esa actitud. No me gusta. Despiértese. Nadia, no está bien. Respire. 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 Si toco aquí duele, respire. Si toco aquí duele. ¿Qué le pasa? Tengo miedo. No es nada, son los nervios. Venga, hágale masaje. Mejor hágale masaje en los pies. Tranquila, bonita, tranquila. Respire. No dejes de respirar. Voy a necesitar que vaya a la botica. Por algunos remedios y algunas hierbas. Abra. Buenas noches. Buenas noches. Esto es fresco. Complejo vitamínico tengo... Sabor Orozuz. Está bien. ¿Qué es eso? Es un veneno nuevo. ¿Es buena? Es malo para cualquier tipo de alemania. Deme dos. O uno le va a sobrar. Dos. Tengo muchos roedores en mi casa. Feliciano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camino con usted, señora Laura. Es importante tener un testigo. Yo sé que estoy vivo porque usted me ve. ¿Eh? Aquí tiene. ¿Consiguió todo? Sí. Se lo agradezco. ¿Feliz? Laura Garland. Mandadera de un don nadie. Ese enemigo quizá. ¿Qué esperabas de ellos? Gratitud. Esa extraña enfermedad que padecen los perros. Somos gente superior, Laura. Controlar. 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 ¿Para usted existen los fantasmas? ¿Para usted existen los fantasmas? ¿Qué pasa? En la noche escucho sonidos espantosos. A veces pasos. Como chirridos que salen de las paredes. Estas casas viejas tienen ruidos. Puede ser el viento en los caños o las maderas crujiendo solas o las ratas. ¿Ratas? Una rata. Cuando era bebé. Esta casa tiene una presencia maligna. Yo le puedo hacer un amuleto de protección. ¿Qué va a pasar si ocurre una emergencia? ¿Quién va a salir a buscar ayuda? Saldré yo misma. Mi princesa morenita. No te espantes con mi pena Que mis lágrimas que caen Riegan a la tierra seca Duerme mi niña, duerme Tapadita de estrella Que tu madre te quiere Y tu padre se lo pierde Tu madre está sola Negra y buena no la vencer Ella le paga la luna Pa' que te cuide cuando duerme Duerme mi niña, 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 duerme Guita, Elpina Elpina David Duerme mi niña, duerme Diga, elpina Solo los cuartos vemos el final de la guerra, Laura. El único acto heroico en tiempos de guerra lo realizan ustedes las mujeres, dan la vida, protegen la existencia, sienten compasión. Si nos puede pedir a nosotros los hombres compasión, rodeados como estamos de muerte todo el día. Yo pienso que no hay acto heroico sin compasión. Lo que creo, pero no se lo digas a nadie. Nunca. No estoy en esta guerra por ambición. Sí estoy para acabar con este viejo mundo sin compasión. No. 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 ¿Está bien? Sí. Si se siente malo o tiene miedo, lo huele y piense en el bebé. Cuidao a mi bebé. Tome. Con esto cancelo los meses siguientes. Tengo una idea. ¿Por qué no vienen mañana a comer a casa? No nos gusta salir. Entre futuras madres siempre hay cosas de qué hablar. Podríamos ir a la cena. No me gusta. No estamos acá para hacer amigas. No nos invitó. No estamos acá para que nace a nuestro hijo. Yo quiero ir. Estoy hacia alto. No creo que tenga otras intenciones más que conversar un poco. Ricky. Ricky. Le pedimos favores y siempre nos los hace. Si le decimos que no, se lo puede tomar mal. No. 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 ¿Qué pasa? Dejé, yo lo acomodo. Las mujeres cuando tenemos un bebé, pensamos que nada malo nos puede pasar. Es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, está ahí. Perdón, eh. Checa tanto. Ajá, su puta madre güey. Ahí lo está agarrando. Ahí está. Antes se veía más Listo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vénganos Por ti, corazón Puta madre, soporta riéndome Ok Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libéranos del mal Amén No nos dejes caer en la tentación ¿Qué va a pasar? ¿Con qué? Con suplicio Cuando nazca el bebé La vamos a soltar Nadie tiene que saber Que estuvimos en esta casa Pero nos estuvo ayudando Nadie Laura Y su bebé No creo que Laura sea un problema Si su hijo nace antes Vas a tener dos bebés Adelante Qué placer tenerlos acá Gracias Gracias Es como nuestra casa Pero más bonita No creo que no Me haría el favor de abrir el celular. ¿Tiene todo? ¿Tiene todo? Todo lo que un bebé podría necesitar es para tu bebé. Cardenal. Poder llevártelo. Gracias. Les regalé un osito. Qué lindo. ¿Estamos listos? Y nunca, nunca más lo encontrarás. Nunca más. ¿Saben qué es esto? Esto es un souvenir de guerra. La guerra es una invasión permanente. ¿Y qué es invadir? Marcar territorio. Matar a los hombres. Abusar de las mujeres. Jim Kilroy. Es un inspector naval. Todos los barcos de la flota son revisados y firmados por él. Todos piensan que muy pronto Kilroy llegará hasta aquí. Esa es una historia horrible. Discúlpeme. Tal vez salió al médico. встречa. Ataja. Excelente el vino. El preferido de mi marido. ¿No le molestará a su marido que lo estemos bebiendo? No se preocupe. Me olvidé del tabaco en casas. Falta el postre y el café. A mí los postres no me gustan. Pero te podés quedar. ¿Le gusta bailar? Baila morena. Baila más. Baila más. Baila más. Baila más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? Ricky, ¿qué pasó? Este imbécil me escondió el oro. Anoche, antes de ir a la casa de Laura, te vi guardarlo en la cena de la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habrá lo dicho antes. Estás temblando. No es bueno para una mujer embarazada ponerse así. Siento que me duele todo. y me encuentro tan cansada. Quizás yo no lo demuestre, pero también tengo mis incomodidades. lo que me reconforta es pensar que todo habrá valido la pena cuando vea la carita de mi bebé. A veces la envidia. ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? Está tan lleno de vida. Está tan lleno de vida. Se murió el marido y le vienen a avisar El marido murió ese tiempo Es un cumple nadie Señora Garland, han transcurrido los 60 días acordados Inspector, mire este oro Es una réplica perfecta Porque se trata de una réplica, ¿verdad? ¿Réplica? Un lingote del tesoro real equivale a una gran suma de dinero Nunca pregunté el valor que tenía Me la regaló mi padre Se ve que su padre la quería mucho Bueno, era mi padre ¿En qué numeración de la calle Changeline estamos? 12.45 12 Vamos a hacer una inspección de la casa Rápido, al escobero Rápido, al escobero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Les gusta bailar? ¿O seawenso? ¿Estturé? Si, estudieense, o nuestra diskutación... Es un historiador. No, no, no. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy toda abocada. ¿Qué pasa? Tranquilla, tranquilla. ¡Voy a morir! Ha roto la fuente. Voy a morir. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Es el bebé que está viniendo. Necesito el maletín. Venga para aquí. Póngala con la viena hacia mí. Tranquila, tranquila. No grites. Maletín, por favor. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Está bien, ¿sí? Está bien, tranquila. Las mantas. Las mantas, por favor. Respire, mándenle aire al bebé. Arquilícese. Arquilícese. Respire. Miren, el agua. El agua. Por favor, el agua. Ahí viene. Ahí viene el bebé. Arquilícese. El agua. El agua. El transistor. ¡Vamos! ¡Vamos! Era muy fuerte. Este es un plano de ella en el piso. ¡Vamos! Ricky, ¿sucedió? Ah, padre, por favor, déjeme que yo lo hago. Gracias. Laura, usted conoce cuál es el buen camino. El señor todo lo ve, no lo olvide. Gracias por el consejo, padre. Pídese. Señora Laura. Es un buen momento para festejar. Tome. Yo ya no puedo. ¿Me lo puedo llevar? Sí, claro. Pero lo prestado se devuelve. Ajá. ¿Qué ves con el plato? Cuando estoy solo estoy en mala compañía. Vaya. Juliana. Me lo hago. Amén. ¡Ah! ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ilusiones que se hace el Ejército! ¡Maná! Hola, Teo. ¿Cómo está Betty? Betty está muy bien, ¿eh? La veo muy bien de cara, muy bien. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Qué dijo el médico? ¿Qué médico? ¿Qué médico, querida? ¿Qué está diciendo? No se falta médico si está muy bien. ¡Qué buena noticia! Parece que se extraña. ¿Vas a venir a visitarla? Claro que sí. Bueno, te espero. Chao, querida. Betty. Laura me dijo que vine a visitarte, ¿eh? Yo voy a promesor para llevar a Ángelto a darme una vuelta. Hasta luego. No. 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 ¿Qué apareció? Aplausos en el chat Aplausos en el chat Aplausos, aplausos, aplausos ¿Qué hago? Ahora, perdón ¿Qué onda? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ay, ¿le gustó, chicos? ¿En serio le gustó? Espera un segundo ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Vamos a hacer una encuesta A ver si entendieron la peli Ahí va Pregunta ¿Entendieron la peli? Porque de pronto viste algunos que tienen un par de neuronas menos Como mi sobrina Que le costó un poco seguirla ¿La entendieron? ¿Todas? Bien Tienen neuronas ¿Vieron que el final? ¿Están de acuerdo conmigo con que el final es lo mejor de la película? Sobrevivimos al baneo No sé cómo es el tema del baneo ¿Les gustó, boludo? Mirá, bueno ¿La entendieron todos bien ahí? Pensé que iba Más del 90% la entendió El 90% la entendió Bien ahí 9 de 10 personas la entendieron Qué bien, boludo Bueno, vamos a parar Ya se puso la música tensa Ay, qué bien, boludo Qué bien que les haya gustado Posta A mí me gustó mucho grabarla El final no mames, güey ¿Vieron? Qué lindo El final es increíble, boludo El final está muy bueno Es lo que más me gusta de la película Es lo que arma la película, digamos A mí me encantan cuando las películas Cuando el final es increíble Y tiene un plot twist Plot twist es cuando pasa algo que no te esperabas Porque claro, yo los leía en el chat Y todos Ay, Laura, te amamos Laura, no sé qué ¿Entendés? Tipo todos Amando a Laura Porque Araceli es alta actriz Y ella hace que vos ames el personaje Y de pronto te das cuenta que está re loca ¿Entendés? Tipo, es asesina Y nada, a mí me encantan las películas que tienen ese final Porque el final de la película Es la sensación con la que te quedas Cuando la terminás ¿Entendés? O sea, si tiene un plot twist Te quedas así Y esta sensación Es la que te deja la película ¿Entendés? En general Es lo que contás Es con lo que te quedás Entonces Me encantó haber actuado en una peli Que tenga un final así Que tenga un plot twist Que de pronto pasen cosas que digas No, ¿qué? Me divertí mucho Gracias a José Sicala Que es el director Gracias a Gris A Griselda Que Griselda es la que hizo de suplicio La enfermera Por dejarme de mostrar la peli Nada, boludo Estoy re contenta Todos amaban a Laura Y después dijeron No, Laura ¿Qué hiciste? Quiero decirles Quiero decirles una cosa Ustedes, amigos Son muy graciosos Boludo Son muy graciosos ustedes Yo, por momentos Me tapaba la boca O no me quería reír Pero leía cosas en el chat Que digo ¡Qué hijos de puta, boludo! ¡Qué hijos de puta! Cuando el chabón Le clavó el pinche Al lechero Uno puso Por chismoso Después otra Otra que Hay uno, boludo Que dijo Hay uno que decía Cuando el esposo muerto De Coso De Laura Dijo Le estaba diciendo Lo de que Qué mal agradecido Que esperabas Gratitud Que el agradecimiento Es de los perros Como algo así Una chica puso Despelado No cuenta tu opinión Ahí todavía le dije Ay, no te rías No te rías Fue Cago el momento Boludo De tenso ¿Entendés? Después había uno Que decía Cuando estábamos bailando Con Araceli Y el otro Estaba cagando a piñas A la enfermera Una puso Se repuso la brecha Al lado Ay no Cómo me reí Boludo Les juro que O sea Yo intentaba No reírme Con sus Yo intentaba Yo intentaba No reírme Con los comentarios Pero me era casi Imposible Boludo Mal Son muy graciosos Realmente Todos El dedo El dedo también Tipo No sé Estuvo Estuvo muy divertido Y me divirtió mucho Ver la peli Y ver sus reacciones En el momento exacto Posta Es muy divertido Bueno ¿Les gustó? Chicos ¿Les gustó? Mica Tenés así El dedo Ay Dios ¿Estoy fuera de foco? A ver Tengo que estar A ver ahí No No estoy fuera de foco Sí Ahí está Ahí no Nada Ya Estoy re contenta Ay Qué bien Gracias 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 ¿Cuál fue su parte favorita? Ay Bueno El personaje De Nadia Yo Estuve ensayando Con Catalán Para los que no saben Quién es Catalán Es Es un actor Es un coach Y él me coachó Para esta película ¿Qué quiere decir? Ensayamos las escenas Con él Un mes O dos meses antes Y Catalán Fue el coach De la película De Toto Ferro En la película Del Ángel ¿Vieron la película Del Ángel? También Peliculón Bueno Lo coachó Al que hace Del Ángel Tipo A Toto Ferro Es muy bueno El chabón Es increíblemente bueno Y construimos El personaje De Nadia ¿Viste? Yo intentaba hacerlo También muy diferente A mí Porque Vieron que yo Primero que era una película De época Tipo Las minas eran resumisas Eran muy educadas Yo Yo tengo la voz Re grave Súper grave Y nada Intenté Que en la peli Como Ablandar un poquito La voz Y subir un poquito El tono Y no sé qué Y entendés Como hablar más ahí Yo no Y yo ¿Qué pasa? Esta es mi voz ¿Viste? Y bueno Ella también era Es Intenté como Ahí Modificar un toque La voz ¿Viste? Hacerla súper sumisa Súper introvertida Como también hablar Para adentro ¿Qué más? Nada de eso La rata se te cayó ¿Que te cayó era posta? Sí La rata era real Mucha gente me pregunta Cortes Si la rata es Es de mentira No, no es de mentira Es una ratita de verdad Y yo me la iba a quedar A la rata Porque estaba Como medio en adopción Y yo dije Ay 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 Me puedo quedar Con la ratita Y no me acuerdo Por qué no me la quedé La verdad Creo que era por el gato No me acuerdo por qué Tu actuación en el parto Es increíble Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Les gustó la actuación Del parto? Está buena, ¿no? Ah, ¿viste? Porque también, bueno No sé si sabían Pero en esa época Claramente como ven Es una época súper vieja Hace muchos, muchos años atrás No existía toda la tecnología Que hay ahora Tipo la medicina Que hay ahora Y esas cosas Y las minas tenían Partos naturales Tipo si era anestesia Y yo, bueno También, bueno Esta embarazada Y yo nunca estuve embarazada No tengo hijos Entonces no sabía Qué sentido una embarazada Entonces Empecé a hablar con mi hermana Con mi mamá Con otras embarazadas Cómo se siente el parto Y empecé a anotar ¿Viste? Como hacer anotaciones De qué es lo que Sentían las embarazadas Y bueno Hubo un momento En el que Estábamos grabando Las sesenas finales Y No me acuerdo Cómo inició la conversación Que yo le pregunté Algo del director Y el director me dice A José Y José me dice No me acuerdo Cómo fue Le habré dicho Algo de bañarme Y yo Sí, voy a llegar a casa Y me baño Como algo así Y él me dijo No te bañes Y yo ¿Qué? Y me dijo No te bañes Y me dijo Que no me bañera Y estuve como No sé Cuatro días Sin bañarme Para entrar en personaje Y para saber Qué se siente estar sucia Porque bueno Nadia se sentía sucia En la casa sucia Se sentía incómoda Con su cuerpo Entonces Nada Eso O sea Construir el personaje También desde ese lugar Cuatro días Qué asco Bueno sí De hecho Yo tenía que terminar Las grabaciones Sin bañarme Mientras menos Me bañaba mejor Pero no aguanté Boludo Porque O sea No puedo No bañarme El pelo no Pero de pronto Si el cuerpo Entendés Tipo una ducha No sé Hay un montón De cosas re interesantes De la peli Para contar Que están puestas Estuvo buenísimo Pasa que era un personaje Era la primera vez Que actué en cine Y el personaje Era súper diferente A mí De época Ahí hablaban Diferentes Ustedes me escuchaban También hablar Como con un tono Medio raro Era también Porque en esa época O sea Yo hablo así Re barrio Como estoy hablando ahora ¿Entendés? A veces me como las S ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Como que hablo así En medio Y a ella intenté hacerla Como más delicada Como más así Más calmada Le subió un poquito el tono No sé No sé si lo notaron O no No sé la verdad Pero yo lo trabajé Lo juro ¿Viste? Y nada, boludo Estaba recontenta Estaba recontenta Yo, claro Yo grabé la peli Y la vi después Como tres años también Tipo la vi después De mucho tiempo, boludo Y había escenas Que no me acordaba Y bueno Hay una escena Que la grabé hace poco Que Yo me tenía Morocha ya En ese momento Y tenía el piercing Pero el piercing Creo que me lo sacaron Con edición Que es la escena Donde Al principio de todo Encima Cuando Cuando voy a ver Abajo de la cama Esa escena La grabé hace poquito No la grabé Una locura Ah, viste No se me acuerda a nadie Ah Me Me taparon El piercing Con edición Bueno, de hecho Ahí se me infectó El piercing Porque yo me lo había hecho Hacía tres días atrás Y yo me olvidé Que tenía el pic De siempre Porque no estoy acostumbrada A tener un piercing Me lo tienen que cuidar Y me estaban maquillando Y en un momento Me pasan la brocha Con maquillaje Ahí Acá Claro Se me llenó El agujero De maquillaje Se me infectó La verga Pero nada Que bien Que les haya gustado Que bien Que les haya gustado Posta Ah Las alertas Perdón Para Ahí está Ahí va Ahora sí Se ponen las alertas Si quieren decir algo Por ahí Si quieren suscribir Si les gustó Mi actuación ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren hacer preguntas De la peli? Háganlas Háganlas Yo les respondo Me estoy cagando de hambre Ahora sí Claro Se me fueron los nervios Ah Están todos diciendo Buenísima actuación En serio A chicos ¿Les gustó? Ah También decían También decían Instagram De la De la Abrazada Qué hijos de puta Cómo me reí Con eso Instagram De la loca Cosas así Te reías mucho Mientras actuabas Cero No me reí En ninguna escena Pasa que no Ahí tenés que estar Re concentrado El cine es re diferente A grabar Televisión Ponele La tele es como más así Todo rápido Pla 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 En COSO En la tele Te aprendés las escenas Hasta el mismo día ¿Entendés? La pasás una o dos veces Con tu compañero Aparte si querés O si no No Y Y de pronto Sí Ensayás una vez Por sonido Y por un montón de cosas Pero listo ¿Entendés? Y acá en cine Como les digo Tipo dos meses antes Un mes antes Estuve ensayando Con el coach No tanto las escenas Sino el personaje ¿Entendés? El coach es Increíble Catalán es Una locura De coach Es muy bueno ¿Entendés? 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 ¿Entendés?